Vengan damas y caballeros sean bienvenidos al futuro, conozcan cómo todo ha cambiado y cómo al mismo tiempo sigue siendo lo mismo. Las distancias se acortaron con las comunicaciones, sin embargo los enamorados no dejan de decirse te quiero al oído. Esas metrópolis saturadas de almas que vienen y van, la soledad de mi casa no hace mérito a la densidad poblacional, ya nadie quiere visitarme. Sonidos electrónicos invadieron la música, programas de edición, las fotografías, movimientos alucinantes, la danza, aún así siguen siendo algo. Los teléfonos son extraterrestres, fueron la invasión que tanto temimos y luego no supimos reconocer. Podemos vernos y conversar aunque estemos al otro lado del mundo, pero sigue costando en ocasiones hacerlo con el espejo. La vida ahora es cibernáutica, electrónica, llena de una tecnología cuyo funcionamiento la mayoría ni siquiera comprende. Vea señorita cómo llegamos a la luna, pero no habrá un satélite más bonito que su sonrisa. Próxima parada, la supernova de su corazón. Es un gran árbol artificial lo que crece en todo el mundo. Conecta con sus raíces a cada individuo. Ya no hay distancias ni tiempo que importe, solo hay una verdad clara. Este futuro ya parece pasado conforme se continúa avanzando. Todo es posible, damas y caballeros, para quien desee creer en ello.